Un 16 Y ya abren las compuertas Y están en carrera conducta, salió última Mientras tanto a la delantera Yabucoa en los primeros 150 metros Se despide al frente con no menos de 8 cuerpos Cuando llega a la primera curva Yabucoa Lleva no menos de 10 cuerpos de ventaja Para el segundo Mike Gosa Medio cuerpo la resentida al tercero A dos en el cuarto Doña Adolfo luego conducta Y última queda condicionada Entrando en la recta lejana Yabucoa gana o domina Muy lejos de ganar todavía Domina por 14 a 15 cuerpos de ventaja La resentida al segundo lugar A medio cuerpo Mike Gosa Al tercero a cuatro Para el cuarto Doña Adolfo Cinco cuerpos más atrás luchan Condicionada y conducta Se puso a caminar Yabucoa Cuando va llegando a los postes de los 800 Si llega va caminando Y ya le están pasando Primero la resentida que pasa al frente Con medio cuerpo Mike Gosa al segundo lugar A un cuerpo Doña Adolfo al tercero a seis En el cuarto conducta tres En el quinto lugar Está corriendo condicionada Y ya le sacan cien metros No va a rendir carrera seguramente Yabucoa va caminando Cuando van a los 400 metros finales A la parte de afuera Doña Adolfo Pasa la delantero y despega un cuerpo Mike Gosa adentro al segundo lugar A cuatro cuerpos En el tercero adelanta Condicionada Aquí en los 200 metros finales A la parte de afuera Condicionada está pasando la delantero En los 100 metros finales Despega cuerpo y medio Dos cuerpos Va a ganar Condicionada por dos y medio Segundo Doña Adolfo Tercero Mike Gosa Luego conducta La resentida Viene caminando Está entrando en la recta final Ahora Yabucoa Y